Este domingo 3 de junio, la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Celaya, Isaura Cano Díaz, se presentó a la comunidad de Roque, como parte de su gira, dando a conocer su propuesta de gobierno y ofreciendo asesoría nutricional gratuita para la población en general. Dicha asesoría se realizó en un horario de 10.30 a 12 horas, donde se logró contar con la participación de la ciudadanía, aunque la mayoría de ellos prefirieron solo ser checados de la presión. Durante su estancia en dicho municipio, la candidata aprovechó para recorrer el jardín principal y saludar a cada uno de los comerciantes que ahí se ubican, quienes la recibieron muy bien, así como la población en general. Cabe mencionar que la queja sobresaliente entre los ciudadanos y comerciantes fue debido al poco apoyo que reciben los comerciantes que no se encuentran en regla. Por su parte, la candidata Isaura Cano dijo que una vez que llegue a la alcaldía, todo esto tendrá un giro total, ya que con su apoyo se hará lo posible porque todos los comerciantes se pongan en regla y así se les brinde un mejor trato a todos. Finalmente, Isaura Cano Díaz agradeció a la población del municipio de Roque por su aceptación y buen trato. Informo para Vía Noticias, Rosa Duarte.